Hola como hueles, como viste en el titulo te mostraré como hacer la trial de la raza Goul para que puedas hacer la V4 en Blocks Fruits, y te daré mis recomendaciones para que puedas superar la trial mas facil y rapido, asi que si te interesa quédate a ver este video, y si te gusta escribe en los comentarios esta palabra que pondré en la pantalla. Antes de empezar quiero agradecer a los miembros del canal con el rango de oficiales, gracias por sus contribuciones que ayudan al crecimiento del canal, y si quieres y puedes unirte y tener el rango de oficiales, solo debes darle el botón de unirse que esta al lado del botón de suscribirse, si no puedes no pasa nada ya que los quiero a todos y todas por igual, y tambien quiero enviar un saludo a estos suscriptores, y si quieres un saludo puedes pedirlo en los comentarios para saludarte en el proximo video. Aqui estamos en mi servidor privado, el cual tambien es de ustedes porque pueden entrar a el cuando quieran a través del servidor de discord, y estos suscriptores me ayudarán a realizar la trial, recuerda que los links para unirse al servidor privado los dejare en la descripcion de este video. Ya es luna llena y uno de los suscriptores va a empezar a contar para hacer la trial. En esta trial principalmente les recomiendo usar un buen estilo de pelea, la verdad no me gusta mucho el god human ni el super humano para esta trial, por lo que recomendaría utilizar uno de los otros estilos los cuales hacen mayor daño en area y eso permite hacerle daño a mas enemigos, como el objetivo de esta trial es derrotar todos los enemigos antes que se acabe el tiempo, si eres main espada o pistola te recomiendo utilizar una que haga mucho daño, especialmente daño en area para poder derrotar mas enemigos a la vez, y si utilizas frutas recomiendo utilizar frutas que sean buenas para farmear como la fruta guda la cual pienso que es la mejor para esta trials, pero si no la tienes puedes probar con otras que tambien son buenas como la mamut, blizzard, venom y cualquier otra que consideres que es buena para farmear, una vez derrotes a todos los enemigos vamos a subir al templo para colocar el engranaje aquí le damos clic para interactuar y esperamos a que aparezcan los engranajes y colocas el engranaje que te toca, vas a saber cual es el engranaje que te toca porque tiene un tono mas oscuro, si no sabias la gold tiene dos formas para usarla, la mas utilizada es con dos engranajes azules y uno rojo, de esta manera cuando actives la v4 vas a tener un aura negra que le hace daño a los enemigos cuando haces esquivas cerca de ellos, y la otra te da una aura negra que creo que principalmente ciega a los enemigos cuando estan dentro del aura, esa se consigue con dos engranajes rojos y uno azul, si alguien mas sabe como funciona el aura pequeña de la gold, puede compartir sus conocimientos en los comentarios, ya que yo se mas del aura grande que tiene los cuervos porque esa es la que uso actualmente, de esta manera se completa la trial de la gold para tenerla al maximo, pero si no sabes como hacer tu raza v4, en el comentario fijado te dejare los videos para que la consigas paso a paso de una manera mas facil y rapida. También si te ha gustado este video me ayudarias mucho dándole tu like, y si eres nuevo o nuevo en el canal me ayudarias mucho suscribiendote y activando la campanita para que youtube te notifique cuando suba un nuevo video, y recuerda que si tienes cualquier pregunta puedes hacerla en los comentarios. Nos suelemos luego en el proximo video. muy bien el que sigue